¿Por qué usted pensaba que este año se iba a calmar después de la segunda vuelta de gobernadores? No señor, no señor, aquí estamos en este cierre perimetral porque nos visita hoy precandidato a la presidencia Daniel Jaue. Sí, vamos a ver qué nos va a proponer, qué nos va a decir. ¿Qué nos motiva venir acá hoy a decir? Que no me motiva. Uy, candidato Jaue. Es el candidato ideal. Nos encontramos con una pancarta que dice Jóvenes por Jaue Linares. ¿Y está este caballero también ahí? Es que andamos vendiendo banderas. ¿Ah, ya anda vendiendo banderas? ¿Cuál es su nombre? César Alegría. Don César Alegría. ¿Viene con alegría hoy de ver a Jaue? Por supuesto, la alegría de construir un país mucho mejor para todos los jóvenes y para todo el pueblo chileno. ¿Por qué Jaue y no Boric? Bueno, Jaue ha demostrado con crece en el gobierno comunal de Recoleta que las cosas son posibles hacer. Con la inmobiliaria popular, así también lo ha hecho con el derecho y el acceso a la salud. Y eso también son propuestas que vienen a dignificar el país. Bueno, en estos momentos llega a la plaza de la ciudad de Linares Daniel Jaue. Si tuviéramos que crear una cuenta de Instagram, como ya existe, blusas de Paula Daza, deberíamos crear pañueletas de Daniel Jaue. Cada día luce una pañueleta distinta, muy linda, muy acorde. Permiso. Somos prensa, somos medios. Acá están los medios, los enteros y los tres cuartos. Voy a saludar ahora. Retroceden a cuarentena. La gente aplaude de forma espontánea. Nosotros hemos dicho que vamos a establecer un sistema de pensiones completamente nuevo, basado en la escalera de seguridad social que propone la OIT y la Cepal. Esta es una propuesta seria que se basa en un sistema de reparto corregido, contributivo, tripartito, en donde el trabajador baja un poco su contribución, el empleador la sube y el Estado aporta cerca de un 3%, 3,2% anual del PIB. ¿Es partidario usted de revisar las concesiones de los medios de comunicación? Sin duda. Hay que entender que el espacio radiofónico y el espacio televisivo es un bien nacional de uso público. Que el Estado pone al servicio de empresas privadas para que efectivamente aseguren el derecho a la información, que es un derecho básico. Hemos visto canales de televisión que además comparten propiedad con dueños de la banca, con dueños de empresas, con dueños de algunos ferrocarriles privados. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque finalmente no está al servicio del derecho a la información, sino que está al servicio de sus propios intereses. Tanto así que hay un par de canales que hace mucho tiempo están de jefes de campaña de un candidato antes que fuera candidato. Daniel, en su programa dice que le quiere dar mayor poder a los municipios, mayor independencia, mayor presupuesto, pero eso puede traer quizás corrupción. ¿Cómo quiere trabajar en la transparencia de los municipios? ¿Usted qué es alcalde? A ver, nosotros nos hemos certificado internacionalmente en un sistema antisoberno y anticorrupción en Recoleta. Hemos certificado además ISO 9000 todos nuestros procesos. Y yo creo que es una buena fórmula de ir combatiendo la corrupción, además de elevar las penas para los delitos funcionarios, para los delitos de cuello y corbata que en este país salen gratis. Lo otro es que efectivamente necesitamos que los municipios tengan autonomía, ingresos suficientes. Es absolutamente inaceptable que alcaldes como el de las Condes tengan 1.300.000 pesos por habitante al año y que Recoleta o Cerro Navia tenga 145.000 pesos por habitante al año. Vamos a avanzar, vamos a conversar con este cabrón. ¿Cómo estás? Ah, no lo quieres. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien. Hartos votos, hartos apoyos sentiste. ¿Qué viene para ti? ¿Vas a seguir en el Consejo? En este momento estamos viendo la posibilidad, cuál camino a adoptar, pero lo que sin lugar a dudas no vamos a dejar de ser es seguir trabajando en la calle, con la gente, en los territorios. Gabriel, hemos visto bastantes fotos populares de candidatos Jave comiendo un snack, con los cuales a ustedes los molestan, porque son las guaguitas, ¿cierto? Nosotros tenemos un pequeño regalo para que endulzcan la tarde. Este va a ser mi almuerzo. ¿Sí? Ah, sí, porque no he almorzado. Así que este va a ser mi almuerzo. Se los agradezco, muchachos. Y sigan con la buena onda y gracias por informar cómo lo hacen ustedes. La verdad, las cosas nosotros, el pacto de apruebo de dignidad tiene dos candidatos, Gabriel Boric y Jave, del único pacto que se declara antineoliberal en estas elecciones. Así es que es algo que tiene profundidad y que tiene mucho sentido. ¿Y se viene la botillería popular? Sería una buena idea. La cervecería popular. La chelería, la cerveza, bastante entretenido. Le invitamos a todos a participar, a informarse sobre las propuestas de Daniel Jave, Gabriel Boric y votar informado. Y ahora, se acaba de comer una guaguita en cámara. No, yo no le hago eso. No, 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 no. ¡Me transforme! ¡Compañero! Ha tenido un día bastante ageteado, me imagino. ¿Alcanzó a almorzar algo? Queremos ver si nos quiere aceptar un pequeño cocaví. Muchas gracias. Para el viaje. Increíble. Lo agradecemos. Vamos a ir comiendo guaguitas en el auto. Daniel Jave se nos va. Esto fue Vida Linares. Nos vamos a la coche suave.